Por si no saben los ciudadanos pacenses y las ciudadanas pacenses, los designios del Partido Popular de la ciudad de Badajoz están gestionados por el alcalde de una población de 700 habitantes, cuya política más sofisticada es de vez en cuando hacer una pancetada para 100 personas en su pueblo. Eso es quien está gobernando el Partido Popular de Badajoz y, por lo tanto, no les auguro muchas mejores metas que las que han alcanzado de aquí para atrás. Gracias.